Música Entonces lo que vamos a hacer es que este tubo lo vamos a pintar Pero lo vamos a pintar de ahí para adelante Recuerden que es la almoflería de un Mazda RX-7 Entonces nosotros necesitamos de esa parte hasta esta parte Recuerden que esta es la parte que va hacia adelante Y esta parte es la que va hacia atrás Y aquí que viene el silenciador Entonces lo que necesitamos es pintar eso con pintura Que no se dañe con el fuego, con el calentón Que sea resistente al calor Para que no se nos queme nuestra pintura Miren es el que vamos a restaurar ahora Música Lo primero que vamos a hacer es despegarlo desde aquí Porque como no vamos a utilizar esta parte No es necesario Música Música Miren ya aquí estamos lo despegamos Tuve que cortar un poco el video Porque los tornillos estaban sumamente dañados Entonces me iba a poner todo ese tiempo Miren como se ven Oxidados Sumamente oxidados Y tuvo que usar En realidad me ingresa a tuerca no sirven Están en malos tornillos Por eso corte el video Porque no vamos a hacer Un proceso Quitando los tornillos Tan largo Pero gracias a Dios ya lo quitamos Esta parte no la vamos a utilizar Quitando los tornillos con los sprints Que no sirven Y esta parte es la que vamos a pintar Miren estoy sumamente sudado Porque después que quité los dos tornillos De aquí que tenían los sprints Es que me doy cuenta Que aquí tenía dos tornillos más Que cuando los desmontaron No sé que pasó ahí Pero miren los tornillos que tenía Miren los tornillos Eso no era tornillo Ya eso no se sabe lo que era Y cogí una lucha Y miren Sudado esto Entonces Ya que lo tenemos así Ahora Vamos a proceder Dentro de un ratico Porque estoy sumamente cansado Tuve que sacarlo Con demasiada presión Laina Entonces así Lo que vamos a hacer Que ahora Más adelante Le vamos a dar Mucha pero mucha liga Le vamos a pasar Un cepillo de alambre No tengo El indicado Porque recuerden que Es bueno utilizar El que es de pulidora O el que se le pone el taladro Y así Uno no se maltrata la mano Pero Lo que tenemos es esto Lo que vamos a hacer Es que le vamos a pasar Completo Para que se repite Toda esa corrupción Que tiene Y luego le vamos A dar lija Para luego pintarlo Con pintura Que resiste el calor Entonces Ya ustedes saben Esto es de un Mazda RX-7 Se lo vamos A mostrar Como va a quedar Es bueno Ustedes van a ver El proceso completo Eso es solamente Para que le quite La corrupción gruesa Este mofle No tiene mucha Pero por si acaso Lo queda Lo haga ¡Dual no lo hacemos! ¡Ira si! Nosotros Tienes Lo hate 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 Lo ha mé dele Aquí le hicieron una operación. Siempre, siempre ahí en la curva se quema mucho más el mofle que si en esta parte recta, porque en esta parte cuando el calor choca, que gira, ahí se calienta mucho más que si fuera en esta parte, porque aquí viene derecho, pups, bien, ahora le estamos dando un poquito, lija ochenta. Estando como este... ¡Suscríbete al canal! Ya ven como se va viendo más nuevo. Mientras más lija le damos, mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vamos a volver con la anteriores mucho más rápido hubiéramos terminado porque uno hubiera que usar la lija. De los cepillos que les montan a la pulidora ¡O talado! pero miren cómo está quedando suavecitos esta parte aquí si no va a quedar eso fue una operación aunque si no le da un poco de pulidora pero habría que rellenar para poder luego darle pulidora y rebajarlo para que quede igual que el mundo un poco de pulidora para que quede igual que el mundo ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un poquito de agua de la basa con lija el agua de la basa es para que le quite cualquier tipo de grasa que tenga porque al tener este jabón se va toda toda la grasa que tenga y la lija para que quede un poco más el agua de la basa es para que el agua se va a quedar bien el agua de la basa es para que el agua se va a quedar bien ¡Suscríbete! 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 ¡Miren cómo está bien! ¡Mucho mejor! Pero con esto y esto le vamos a pasar tiene Ustedes verán cómo esto va a quedar Necesitamos que no le quede nada, nada, nada nada de grasa, ustedes saben que después tenemos problemas con la pintura bueno ya lo pusimos aquí en el sol para que se seque bien seco, luego de que se seque del agua lo vamos a pasar un poco de thinner para que cualquier problema que tenga se limpie 100% y luego tirar nuestra pintura que ya está completamente bien, ya le pasamos thinner, ya se seco, entonces ahora vamos a proceder a pintarlo, lo vamos a pintar con este spray, ese spray trae la pintura que es resistente al calor entonces ahora lo que vamos a hacer es a pintarlo lo movemos bien, hay que moverlo bien, 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 para que la pintura esté suavecita después lo movemos bien, 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 varios minutos le damos, moviéndolo es bueno darle una mano así leve leve leve, que hasta se vea el metal, porque cuando lo hacemos así la pintura después agarra mucho más, porque no le estamos dando una capa muy gruesa bueno, pues lo nos volvían a tirar tu comida Se esta quedando bien de bien Se esta quedando bien de bien Así aunque le falta todavía lo dejamos que seque un poco Porque así podemos darle más mano y va a quedar mucho mejor Podemos seguir moviéndolo, agitándolo Mientras el se va secando ¡Gracias! 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 Esta es nuestra tercera mano ¡Gracias! 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 Así que ya ustedes saben hemos terminado este video Ya lo tenemos bien, bien, bien pintado Le dimos tres manos bien gruesas Ustedes saben que la primera no se cuenta Porque es un humito solamente Para que se adhiera bien la pintura Cuando le damos la primera mano Así que ya ustedes saben Le dimos esas tres manos Quedó sumamente bien ¿Qué sucede? Que no veo que se suscriben Suscríbanse, suscríbanse Para que tengan mucho video más Ya ustedes saben Hemos creado video aquí de Diferente tipo de vehículo Ustedes saben que este es un canal Variado, variado, variado Así que hasta la próxima ¡Gracias!